Positiva, era el primer partido, sabíamos que los primeros partidos son difíciles por los nervios, por las ansias de que empiece el torneo, pero bueno, creo que hicimos un partido justo, correcto, prolijo y se vio en el resultado. Como te dije recién, el primer partido es el más difícil, lo sabemos porque ayer tuvimos la suerte de jugar de local, tuvimos la suerte de que la cancha estaba repleta, así que bueno, eso dio un plus para que le pongamos un poquitito más de ganas y nada, estamos contentos de estar acá y del resultado de ayer. No, hermoso, hermoso, como te dije recién, creo que es la primera vez en la historia que se juega un torneo de esta magnitud. La verdad que nosotros nos sentimos orgullosos de estar acá, es la segunda vez que venimos a San Juan, como te dije, la cancha repleta, la gente apoyando en todo momento, la verdad que para nosotros es algo histórico, después de lo que conseguimos no pensamos que esta repercusión iba a ser tan grande, así que la verdad que muy felices, muy contentos y ojalá que durante el campeonato se siga con el aguante de ayer. No, es una responsabilidad mayor, seguramente es una presión pero la parte positiva, sabemos que donde llegamos tenemos que tratar de mantener lo más alto posible, así que es una presión buena saber que tenés que defender el título de la Copa América, el título del Mundial y sobre todo saber que estás jugando local, así que tenés una responsabilidad más, pero creo que es una linda responsabilidad que creo que este equipo tiene la suficiencia de llevar el título adelante de lo que se consiguió el año pasado. No, puede ser un partido más duro, sabemos que Venezuela tiene un tipo de juego particular, así que seguramente ahora con Diego lo vamos a estudiar durante el día para ver qué detalles se pueden sacar, qué conclusiones, pero bueno, sabemos que en Latinoamérica todos los partidos son muy difíciles, muy cerrados y sobre todo muy físicos, así que a estudiar, a ver de qué manera se le puede entrar y de qué manera podemos defender para sacar el partido adelante. No sé si un mensaje, pero un agradecimiento, la verdad que en estos días y este último tiempo recibimos un apoyo que jamás lo esperábamos, no sé si por el hecho de conseguir el título mundial o por otra cosa, pero la verdad que nosotros nos sentimos cada día más queridos por la gente, cada día más profesionales y la verdad que eso es un gusto excelente. El mensaje que nos sigan bancando como lo hicieron hasta ahora y que nos apoyen.